El verde es salud, es calidad de vida y puede estar más cerca de lo que creemos. Maleza, de mala no tiene nada. Lotes baldíos, parques, aceras y jardines privados son espacios con enorme potencial para proteger y aumentar la biodiversidad. Al tiempo que reverdecemos la ciudad y nuestras vidas. Plantas arbences como diente de león, mozote y llantén aportan belleza y más a las comunidades. Los jardines biodiversos fortalecen la salud y la convivencia con la flora, ayudan a prevenir la erosión, incorporan nutrientes y materia orgánica al suelo, proporcionan alimento y refugio para reptiles, aves o abejas, animales beneficiosos y pueden ser medicinales. Los jardines nos ayudan a tener mejor infiltración del agua gracias a la cobertura vegetal que tienen. Además, nos ayudan a la regulación térmica. Estos espacios verdes realmente son un oasis. Además, para nosotros también lo son así para toda la fauna local, toda la fauna del sitio. Y permiten conectar espacios verdes ya existentes como aceras arboladas o como parques. Y realmente movilizan muchísimo también la fauna local. Son realmente espacios muy sabios y que nos muestran cuáles son los ritmos que tiene la naturaleza por sí sola al regenerarse y de restablecerse. La aplicación piloto del sistema de monitoreo del cambio de uso y cobertura de la tierra en paisajes productivos urbanos, el Mocupo Urbano, mostró que en el corredor biológico interurbano María Aguilar, CBIMA, el 29% es trama verde, un total de 1,127 hectáreas. De toda esa trama verde en el corredor, el 35%, más de 400 hectáreas, corresponde a jardines privados con vegetación natural. Tenemos posibilidades de más verde por toda la ciudad. Instituciones y gobiernos locales tienen el reto de crear incentivos para la conservación y aumento de estos jardines que aportan a la conectividad biológica, mientras que las comunidades debemos convivir mejor con la flora. En el CBIMA, instituciones, comunidades, gobiernos locales y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, trabajamos el aumento de capacidades en las y los habitantes con talleres sobre jardineras, acciones de educación ambiental y el compartir conocimiento para sensibilizar. Desde el jardín buscamos imitar la estructura del bosque sanador. Que estemos invitando a diferentes plantas, animales, hongos y microorganismos de los lugares de alrededor. Tener herbáceas, ese va a ser nuestro primer nivel o estrato, igual como sucede en el bosque, y todo esto nos va a permitir tener una cobertura en el suelo, también protegerlo de igual manera, y que sea refugio para otro tipo de fauna o de bichitos, decimos nosotros, que sean más pequeñitos y puedan estar ahí habitando. Después tenemos el segundo estrato, que son todo el tema de los arbustitos. Ahí estos son preciosos porque a nivel de setos nos pueden ayudar mucho, nos pueden ayudar también para la floración, muchos de ellos son melíferos, entonces vamos a poder tener también la atracción de mariposas. Comité local del CBIMA, PNUD y otros actores comparten diversos materiales para que las comunidades aprendan sobre la importancia y el valor de lotes, parques, aceras y jardines. Las personas vecinas juegan un rol clave, pues el objetivo es que los grupos formados se sostengan. Más de 50 habitantes de Alajuelita, Curridabad, La Unión, Montes de Oca y San José, cantones que tienen territorio en el corredor, compartiendo en una red de conservación. Además, todo el programa de reforestaciones en el corredor ha alcanzado a casi 700 personas. Practicar jardinería ecológica, con esto podemos decir que todo el tipo de mantenimiento que se le deba dar al jardín, deba ser de la manera más natural posible. Entonces siempre priorizar repelentes orgánicos. Es cierto, la ciudad está llena de gris y tiene muchos retos, pero conectándonos instituciones, municipalidades y la gente, conectándonos comunidades con el verde, alcanzando una conexión viva, podemos reconstruir, cambiar el gris y dar un respiro a la fauna y los ecosistemas que tanto necesitan. Gracias. 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 Gracias.